Vamos a responder una nueva pregunta que he recibido. Aquí me ha escrito Silvia, a mí me da miedo ir a la escuela, me da pánico, mucha ansiedad y no aprendo, y me da mucha tristeza. Así me ha escrito Silvia, y es importante para resolver este asunto despojarse de todo tipo de aflicción y tristeza. Porque, ¿cuál es la razón por la cual uno siente ansiedad y no aprende y tiene miedo de ir al colegio? Por las presiones. Puede ser que en la casa le exijan mejores calificaciones, que traiga buenas notas de los profesores, que se destaque en la clase, y quizá esa es una presión que no se puede soportar. O puede ser otra causa, que también en la casa hay problemas, entre los padres, riñas, ya sea esto, que hay dificultades en el hogar, o demasiadas exigencias, o cualquier otro problema psicológico que uno siente ansiedad y la presión de tener que rendir en el colegio, eso genera que uno no pueda estudiar bien. Hay que deshacerse de eso. Cambiar. Cambiar la tristeza por alegría. Hay que buscar alegría. Irse a lugares bellos, donde la naturaleza reina en todo su esplendor. Como vemos aquí, este parque donde hay flores y hay mucho verde. Ir a lugares donde el Eterno ha puesto para que nos deleitemos con esa naturaleza y recargar energía, inspirarse y sentirse libre. Aquí no hay ninguna presión, solamente los pájaros que cantan y eso hay que disfrutarlo. Y uno recarga la energía yendo a lugares donde uno es libre y no tiene ningún compromiso, solo con el Eterno, de ser una buena persona. Uno ahí recarga la energía y le pide a Dios, en un lugar así, esplenderoso, Dios, necesito que me ayudes a resolver este problema. Yo voy a la escuela y no puedo aprender. Quiero que me ayudes. Ayúdame. Ayúdame a estar alegre, a tener alegría para por rendir bien en la escuela. Rezar a Dios y Dios ayuda. Lo va a hacer en forma oculta, como está escrito en el libro de Job, al comienzo, que Dios envía la salvación, las bendiciones en forma oculta para que nosotros veamos como que es todo natural, pero va a ser bendición de Dios. Y si prestamos mucha atención, nos vamos a dar cuenta, es bendición de Dios y vamos a poder agradecer. Dios, gracias. Gracias por todo esto que me estás dando. Pedir a Dios que Dios puede dar. Uno muchas veces, sin darse cuenta quizá, o quizá a veces sí se da cuenta, pide Dios, ayúdame a que esto me salga bien. Y le sale bien. Pero uno no ve que Dios hizo algo, pero le salió bien. Fue energía de Dios que Dios está oculto. Envía esa energía con ocultación. Tal como reitero, se menciona en el libro de Job, todo el plan divino, como Dios actúa, envía sus energías. Hay que comunicarse con Dios. Pedirle a Dios, Dios es uno, uno y único. Poner toda la confianza en Dios. No decir Dios y el universo, por ejemplo. No, no. Dios, tú eres el todopoderoso. Tú eres todo. Yo creo en ti. Creo en ti, Dios, tú eres todo. Directamente a Dios, que Dios es uno, único y todopoderoso. Uno se dirige al único que puede ayudar en oración, en un lugar donde está tranquilo, donde nadie lo molesta, donde se siente libre. Y esa inspiración que va a recibir, me va a ayudar a resolver todas las circunstancias, a minimizar todo lo que ocurre en la casa, a las exigencias, también minimizarlas, todo lo que se le exige en la casa. Uno va a ver yo cuánto puedo dar. Hasta ahora Dios me ha dado esta capacidad. Voy a dar, voy a rendir en el colegio lo que Dios me ha dado capacidad. Más, por el momento no, Dios, dame más capacidad. Si no quiere pedir más capacidad, Maimónides, por ejemplo, la historia de Maimónides es sorprendente. Él no podía estudiar bien en la academia donde iba, era el colegio. No podía estudiar bien, no entendía, hasta que iba a un lugar y se concentraba y derramaba su súplica a Dios y lloraba también ante Dios, ante el Eterno, hasta que Dios le abrió las puertas y se convirtió en uno de los sabios más renombrados de toda la historia. Y así encontramos múltiples ejemplos que os puedo poner. Personas que no podían rendir en el colegio, pero fueron a comunicarse con Dios a lugares donde no los molesten, lugares donde pueden hablar con Dios y sin ningún tipo de presión, Dios, ayúdame. Puede ser también dentro de su propio cuarto o en la casa, un lugar donde no los molesten, un lugar abierto, así, magnífico y pedirle a Dios toda la bendición que uno necesita, todo lo que uno necesita y hacer el esfuerzo también por salir adelante porque el que no siembra no cosecha. Uno puede recibir toda la abundancia de Dios, toda la lluvia, pero si no sembró no va a cosechar nada. Es decir, hacer lo posible por mejorar en el colegio, deshacerse de todos los problemas que a uno le impiden rendir bien y pedir a Dios. Eso va a ser lo fundamental, pedirle a Dios la bendición necesaria para salir adelante, para triunfar en lo que uno quiere que es rendir en el colegio y todo lo que necesite. Hasta aquí este vídeo, os deseo mucha suerte, mucho éxito y tengáis mucha bendición y mucha prosperidad.